Y de verdad me enorgullece que una paisana esté promoviendo estos actos para enaltecer la historia que antecede nuestro departamento de Boyacá. De esta forma este proyecto de ley busca hacerle un reconocimiento a nivel nacional. Y por eso convoco a los compañeros de la cocción a que nos apoyen en esta iniciativa, que es la importancia de la tradición religiosa que hace 475 años. De verdad nos honra que en este día de hoy podamos darle un impulso y un enaltecimiento a esta celebración de Semana Santa y la tradición cultural histórica que tiene nuestro departamento, no solo por la Semana Santa, sino por los diferentes emblemas y celebraciones que se tienen a lo largo del año. De verdad, nuevamente felicito a Sandra Ortiz, felicito a los ponentes para que nos den luz verde y adelantar este proyecto de ley. Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.